Mi papá hacía de la vida todos los días una puesta en escena para alegrarnos. A esa persona extraordinaria me la arrebató, repito, el odio, cuando yo tenía 16 años. Mi hermano 14 y el otro tenía 10 años. Muchas de esas familias que tenían personas en el avión de Barbados se volvieron vegetales para siempre. Lo que me metieron en ese momento, en el corazón, fue la inyección más grande de odio que se le puede meter a un ser humano. Se le puede inyectar a un ser humano. Pero es que yo siempre digo, pero es que mi papá jamás me enseñó a multiplicar el odio. Mi papá tomaba el odio y lo transformaba en amor. Y eso, él siempre me decía, que lo compartía con Fidel, que lo aprendió de Fidel. Fidel.